Soy uno de los profesores tutores del equipo Hyperloop PV, formado por una treintena de estudiantes. Trabajamos en la construcción de un prototipo del medio de transporte del futuro, para la próxima edición del concurso organizado por el empresario estadounidense Elon Musk. La idea consiste en desplazar unas cápsulas por dentro de un tubo en el que se ha realizado el vacío, evitando así el rozamiento con el aire. Estas cápsulas estarían levitando, suprimiendo así la fricción de rodadura y de esta forma en teoría se podrían llegar a los mil kilómetros por hora. No obstante, para que sea viable es necesario superar cuatro retos tecnológicos. El primer reto es mantener las condiciones de vacío en unos tubos de unos 600 kilómetros de longitud mediante un sellado eficiente. Como dentro del tubo no se podrá realizar el vacío perfecto, el segundo reto es atrapar el aire que la cápsula desplaza al moverse y expulsarlo por detrás, para evitar así el frenado aerodinámico. El tercero es crear un sistema de levitación eficiente, seguro y con un bajo consumo energético y por último sería necesario resolver los problemas de fiabilidad y seguridad dentro de ese tubo sellado. Si se pueden resolver estos cuatro retos, este medio de transporte comunicaría a las grandes ciudades del planeta con un precio de billete y capacidad de carga similares a las de un autobús, una frecuencia de paso similar a la del metro y una velocidad parecida a la del avión.